buen lindo día tengan por aquí mis preciosas como están hoy aquí amanecimos acabo de dejar alejandrito en su kinder y estoy un poquito arreglada todavía me falta peinarme pero bueno cuando llegue lo haré porque hoy es viernes y ustedes saben que los viernes estamos haciendo que se las compras de la semana de comida y todo eso así que ahora llego me desayuno algo me peino un poco estas gareñas que están súper sucias hace rato que ya no me lavo la cabeza pero cuando está sucio como que el pelo se mantiene quietecito en su lugar y bueno entonces ahorita vamos a ir a hacer eso las compras de la semana y ver qué otras cositas más tenemos que hacer ayer les cuento ayer no bloguee porque me dediqué todo el día en primera a editar el vídeo de hoy eso y a responder miles de mensajes que tenía súper atrasado soy muy mala para responder mensajes tenía muchísimos mensajes en en facebook en mi cuenta personal en mi página de facebook y comentarios se me puse me dediqué todo el día eso lo único que veía al final del día eran electricas y electricas y me dolían los dedos pero qué lindo de responder todos los mensajes así todos comentarios tan bonito y bueno después de eso fui a buscar a alejandrito y estuve un ratito con con la amiguita nueva y después ella fue para la casa como a eso de las cinco y media que yo fui a buscar a alejandrito ella fue para la casa y estuve como hasta las nueve de la noche la pasamos tan bonito conversando y riéndonos cantidad y le subí creo que una foto a instagram ella bueno ella fue la que quería tirar esa foto diciendo muchachos no me hagas esto con esta cara de macra y ahí me puso un poquitico de polvo y eso y bueno y nos tiramos una foto unas cuantas fotos una pila de fotos pero de esas pilas de fotos simplemente escogimos como que dos o tres y bueno ella subió a instagram y yo también y ahí estuve leyendo muchos comentarios de ustedes que hay unos computadores que me están mirando y bueno muchos comentarios de ustedes bonitos no y nada pero bueno esos constructores no son rusos son yo no sé de qué país pero no son rusos creo que son de uzbekistán o pakistán no no pakistán uzbekistán kazakhstan viven muchas personas de esos países aquí entonces esto aquí está en pura construcción y siempre está todo eso ahí sucio y lleno de gente construyendo bueno la construcción es sucia entonces nada la pasamos de lo más bonito ayer ella fue con el con los niños para la casa y si estuvimos tremendo rato ahí pasándola súper bien dice que estaba súper contenta porque al fin encontró una amiguita y todo eso y yo también así que bueno ahí estamos llevándonos bastante bien mañana aquí va a ser el día del pez arenque que creo que el año pasado fuimos y le grabé entonces mañana vamos a ir bueno depende como esté el tiempo porque hoy había un sol riquísimo por la mañana a las 8 y ahora se puso todo nublado pero según tengo entendido mañana va a ser buen tiempo así que voy para allá para la fiesta del pez arenque y ella creo que también va y no se vamos a ver y si nada llego a la casa como algo y nos vemos ahorita que siento que se me están saliendo los yo ya estoy lista ya conmigo si miren esta lucita con lo que es chula esta es la página runway creo que es si me mandaron de esa página y bueno aquí me voy a poner ya esto y nos vamos aquí está nicolay que se lo pidió unos documentos y dice lo cogiste digo lo cuales son imagínate tú qué sé yo pero bueno los tenía aquí menos mal porque se me tengo que poner a estar buscando papel ahora digo no entra pero ese no los dejé ahí en un file de eso verde así que bueno aquí ya llevo mi cámara porque obviamente hay que tirar esas algunas que otras fotitos vamos a ver si el tiempo nos deja ahí alguno de ustedes me estaba diciendo recuerdo en en instagram que dice que nicolay es un súper buen fotógrafo yo se lo digo que tira las fotos bien o sea hace las tomas bien aunque me hago como 50 fotos y de esas simplemente cojo como que si 3 o 4 pero bueno así es la vida así que vámonos mis amores nos vemos por allá ya se me olvidaba esto mire ya se me olvidaba ¡Nos vemos! Bueno, ya aquí salimos de la primera diligencia que estábamos haciendo Y siento que me está cayendo gotita de agua en la frente Así que significa que está como que lloviznando poquito Y está haciendo un frío hoy Terrible, caballero La verdad que sí, ya yo no sé Esto es un subo y un baja de temperatura Terrible Pero bueno, no hay de otra Así que ahí les seguimos en el día de hoy Hacer las demás cositas ahora Ahora o después de otro lugar Ahora vamos a ir a otro lugar y después a otro lugar Y después de ahí quiero ver si voy a un Ah bueno, al centro comercial de siempre Pero a un lugarcito que tienen como un café Pero que los domingos a las once y media Hacen como que actividad para los niños Y para que los niños vayan Y la actividad que hacen los domingos a esa hora Creo que es, ¿cómo se dice? Chef de cocina, como que le ponen su burrito y todo eso Y entonces están con ellos ahí Como que ellos están cocinando y toda la cosa Así que ¿Cómo se llama? Voy a ir a ver Para ver si llevo a Alejandrito el domingo Porque estaba mirando fotos y se ve súper súper chulo Muchas gracias Ahí mi amorcito Me abrió la puerta Estaba mirando y se ve súper súper chulo Como le ponen así que así los gorritos Y están cocinando Entonces voy a ver si hay que Llamar primero O bueno, primero que todo A ver cómo es la cosa para que me expliquen Y ve si el domingo entonces lo llevo A ver qué tal Let's just see what comes to be She said We're all made in Hollywood Fake loving and hating on silver screens Believing everything we come to see Go outside I didn't feel so good We're loving and hating and making scenes Now we just see everything we believe We just see Well, ya hay que salir para la calle Para poder entrar por la otra parte A donde está el café Es el bombón Que de hecho queda en el segundo piso Pero Y en el mismo centro comercial Bueno, miren ahí lo dice Ahí está el cartelito Es el segundo piso Pero hay que salir para acá Y entrar ahora por aquí Vamos a ver Que de hecho creo que fui una vez ahí Pero ya hace muchísimo tiempo Y no pensaba todavía ni tener Alejandrito Bueno, es así Gracias Es una pronuncia Bueno, ya El domingo once y media Ya lo averiguamos Es gratis Pero como se llama Pero hay que como que escribir El nombre de padres Y del niño Y toda la cosa Vamos a ver Aquí Simplemente vamos a mirar Que tienen la marca Que tienen aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para qué tú no haces esas cosas? Dice que parándome para que yo mire las cosas. No me emociones. No me emociones. Miren para ahí adentro. Ay, no, 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 le tengo que entrar. Ahora cuando vaya, cuando vire. Miren para ahora cuando venga la primavera. Y estos de aquí me encantan. A ver. Qué bonitos están. Están en rebaja. 50% de rebaja. Están súper, súper bonitos. Lo único que como siempre, mi número es incontrable. Miren la niñita poniéndose la está cobriendo. Ay, Dios mío. Qué cómica. Eso es qué chulo, broño. Contra el número 40 es terrible. Y si los veo, es como esto que... O sea, eso no me gusta. Ay, mi madre. Miren estos qué chulos. Es que cuando tienen... Son negros. Tienen algo doradito. Me encanta. Y si tienen... Ah, no. Estos son estos. Estos no son. Ah, sí. Creo que es el... Ah, no. Tampoco. Manda cachita para la escuela. Miren estos zapatos. Están chulos. Me gusta el color. Y lo otro es que... 400 rublos. No lo puedo creer. Lo único que está en 41. 41 se me queda grande. Sí, pero bueno. Mira. Cuando está así rojito es porque los rebajan. Dios mío, no, papi. Miren, señoras. Aquí tienen una rebaja. Aquí esto es para volverse loco. Y dice que si compras dos pares de zapatos, el tercero te lo dan gratis. Así que yo me traje todo esto para acá porque fueron todos los que encontré con mi madre. Con más bien con un colorcito así bonito que siempre me llama mucho la atención. Súper baratitos. Obviamente no es de nada así como de piel natural. Pero aunque me importa. A mí me gusta que estén bonito y punto. ¿Qué me importa a mí? Lo importante es que me gusten y ya. Súper baratitos. Así que voy a probarme estos cuatro primero y ya después seguir caminando. Y dice Nicolás, yo también me voy a dar una vuelta. Y por ahí hace. Sí, estas rebajas hay que aprovecharlas. Una amiguita mía, hablé con ella que vive aquí en Rusia y me había hablado de esta tienda. Yo nunca había venido. Y me había dicho de que aquí haces una súper súper rebaja. Y wow, me he quedado con la boca abierta. Estamos ahora en un mercadito. Oye, aquí abajo tienen un mercado. Así que voy a decir. Uy, no lo puedo creer. Miren este tipo aquí. Que mira que yo lo he buscado en miles de tiendas y nunca lo había visto. Que tiene vitamina C y granada y toronja. O comelo como le dirían en otro lugar. Que me encanta esa cosa. Y de hecho fue el último. La voy a acompañar a las cositas de la semana. Y aquí estoy en casita. Estaba almorzando. Pero por aquí están los macaroons. O como yo no sé muy bien cómo se pronuncia. Ahí está uno medio que es cachado. Porque venía en el carro arriba de otras cosas. Bueno, otras cosas venían arriba de ellos. Compré como que el 4 doble. O sea, de diferente sabor. A ver qué tal. A veces que no son tan dulces. No sé. Yo ahorita los pruebo. Bueno, ya yo almorcé Nicolai también. Y aquí me estoy tomando tecito. Que bueno, el almuerzo fue. Lo compramos ya. Yo prácticamente lo compramos. Como que carnesitas en pincho. Ahí compro carne. Y yo pollito. Bueno, yo cogí pollo. Y eso fue lo que nos comimos. Pero miren lo que tengo por aquí. Para ahorita más tarde. Ay, Dios mío. Es que a mí me gustan los dulces que son así. Que no tengan como que crema. Esto en Cuba le decimos más bien como que panetelita. Entonces es completamente en la masa, ¿no? Lo único que tiene por arriba es un poquito de chocolate. Me gusta así que no tenga nada de crema. Porque cuando tiene mucha crema. Siempre me doy cuenta que cuando como dulce o con crema de primera no me gusta. Y en segunda que después me da mucho, mucho dolor de cabeza. No sé por qué. Pero bueno, ahora ya yo subo a cambiarme. A ver qué más hago. Porque ya son las 3 y 25. Y ya dentro de una hora y media voy a ir a buscar a Alejandrito. Para esto. Ay, no. Qué chulo. Si me parece que estuviera en la escuela y está así en preescolar. Con su mochilito y todo. Ay, ¿cookie? Aquí vinieron a buscar. Algún niñito. Entonces. ¿Verdad? ¿Verdad? No, tus amigas no están hoy afuera, machi. Ellos están comiendo la papa. Hoy no están. Vamos, dale. Dame la mano. No, aquí. Pero Boba no está ahí. Por aquí yo voy a hacer estas alitas de pollo. ¿Adivinen para quién? Para Alejandrito. Porque ya ustedes saben que me encantan. Así que ya se las doy. Ayer se las adobé para que estuvieran bastante tiempo y tomaran un saborcito bastante rico. De hecho se las quería hacer ayer mismo, pero comí otra cosa. Entonces bueno, dije, no. Entonces mañana, o sea, hoy se las hago. Así que ya aquí están. Ya encendí el oslo y para allá van. Como siempre he dejado en papel de aluminio. Se doran bastante bien. Quedan bastante crujientes y no hay que estar echando aceite y nada de eso. Y para mí y para el Nico voy a hacer lo que son estas croqueticas. Que las compramos ya como que empanizada y adobada. Así que simplemente sería como que freírla. Huele súper rico, ¿eh? Vamos a ver. Dice que son croqueticas de carne como casera. Porque aquí le dice carne casera cuando mezclan la carne de puco con la carne de res. Así que vamos a ver qué te sabe. Bueno, por aquí ya casi terminado de cocinar. La croqueticas se hizo bastante bien. Y huele súper rico. Hasta Alejandrito bajó y estaba así como que oliendo. Y aquí hice un pobrecito de papa al estilo cubano. Escachándolo con el tenedor. Bueno, por aquí las aditas de pollo de Alejandro. Que como ya ven, quedaron bien crujientes. Ya se enfriaron un poquitito. Bueno, sí. Súper crujiente como a él le gusta. Así que se va a dar un buen banquete. Bueno, por aquí la mía, como ya saben, ha chicharrado. Y ahí puse un poquitico de brócoli con cebollita. Bueno, Nicolaita también le di, pero no me dio tiempo grabar su platito. Así que buen provechito. Los que estoy comiendo algo en este momento. Por allá el papi Ricky. Y... Imagínense. Mis bellas, por aquí ando para mandarle saluditos a la hija de Sara Hernández. Que cumplió 15 años. Disculpa, fue ayer día 6. Hoy estamos a 7. Seguro verán este vlog mañana a 8. Pero bueno, de todo corazón espero que haya pasado un cumpleaños. Y unos 15 años. Hermosos, hermosos. Wow, los 15 años. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo me recuerdo ahora de los míos. Qué bonito. Y bueno, sí, muchísimas felicitaciones para tu niña. Muchas cosas buenas y mucha salud sobre todas las cosas. A ver quién más cumple años así reciente. Pero no... Para que no se me vuelva a pasar. Bueno, mañana sí voy a hacer vlog. Así que los próximos cumpleaños sí los diré en los próximos vlogs. Así que bueno, saluditos para Nancy Echemendía. Nancy te mando un beso bien grande. Saluditos para mi tocaya María Alejandra Rivadeneira Riascos. María Alejandra te mando un beso. Saluditos para Lisbeth Martínez hasta República Dominicana. Lisbeth te mando muchos besitos. Besitos para Vale P.G. hasta México. Te mando muchos besos. Saludos para Stephanie Villar Pueyo. Stephanie te mando un besito. Besitos para Sandy Hernández hasta Honduras. Sandy te mando muchos besos. Saludos para Melisa Ruiz. Melisa un beso. Besitos para Annelis Luna Meléndez. Annelis te mando muchos besos. Y saluditos para Jessica Fernández hasta El Salvador. Jessica te mando un beso bien grande. No tengo más. Así que les mando muchos besitos y muchas bendiciones a todas y a todos. Por allá pasó alguien. ¿Dónde están? Espero de que estén súper bien. Y nos estamos viendo mañana que vamos para la celebración del pez arenque. Hasta los pescados tienen fiesta aquí. Pero si mañana es la celebración del pez arenque. Así que nos veremos por allá. Las dejo con Pokémon.